Hablemos de otro tema porque Ana Bárbara, pues al parecer ya se sabe lo que sucedió con ella y con José Emilio, el hijo de Mariana Levy y el Pirrum. Y es que desde hace tiempo sabemos que aunque Ana Bárbara crió en los primeros años de vida a José Emilio, y José Emilio en la reciente entrevista con Ventaneando dijo que él quería mucho a Ana y que cuando se divorció de su papá del Pirrum, a él le dolió mucho, fue devastador ese divorcio. Pues resulta que aunque Ana Bárbara continúa en contacto con los hijos de Mariana y con José Emilio, trató de tener una buena relación ahora que ya es un adulto, saliendo casi de una adolescencia, no tiene 18, está chico todavía, pero pues eso no le quita responsabilidad a lo que acaba de decir el papá de José Emilio. Hay delincuentes juveniles. Exactamente. El Pirro acaba de decir que pues quiso extorsionar, chantajear a Ana Bárbara. Resulta que José Emilio viajó a Los Ángeles donde radica Ana, donde tiene su casa, y allá estuvo y de repente un día desapareció, quién sabe cómo logró conseguir un boleto de avión y se regresó a México. Después de que se regresó, Ana pues dijo ¿qué pasó? ¿no? O sea, ¿por qué esta desaparición tan extraña? Pero a los días pues él le dijo por qué había desaparecido y es que había grabado un video y un audio de Ana donde pues algo estaba diciendo Ana Bárbara que la comprometía y él la estaba extorsionando y chantajeando. O sea, le pidió dinero a cambio de esa grabación. Por eso Ana Bárbara no quiere volver a tener contacto con José Emilio, por eso está dolida. Ahora la gente se preguntará pues ¿qué es lo que decía Ana Bárbara? Ahora yo digo, en las cuatro paredes de tu casa puedes hablar de mil cosas. O sea, podría haber hablado del Pirro, podría haber hablado de su familia, de José Manuel Fijaroa, de mil cosas. Porque ahí es tu casa. Y con razón estaba tan arrepentido, ¿no? En la revista TV Notas él mostraba mucho, mucho, pues le pedía perdón casi casi de rodillas. Y ella no ha dicho nada en sus redes, quiere decir que bueno, el que cae otorga, ¿no? Pues sí, y aparte hasta lo está diciendo el papá de José Emilio, ¿no? Lo está diciendo el Pirro. Por lo tanto, pues de alguna manera, pues sí, tiene credibilidad. Porque entonces ahí ya la historia, ya se arma este rompecabezas que teníamos incompleto del por qué Ana ha tomado una distancia. Siendo que es una mujer amorosa, siendo que es muy maternal, que se lleva bien con las otras dos hijas de Mariana Levy. O sea, no había una razón aparente, pero aquí ya lo sabemos. Y también entendemos por qué aquella frase de Talina Fernández, que sonaba rudísima, pero que decía José Emilio es capaz de todo por dinero. Entonces ahora la frase cobra mucho sentido también. Que sí fue muy rudo que tu abuela lo diga públicamente ante quién sabe cuántos micrófonos que tú haces cualquier cosa por dinero. Pero también es muy rudo chantajear. Pues es que la vida de los famosos es un reality show. Al final todo se termina sabiendo. Sí, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y aquí ya salió a la luz. Con razón cuando también le preguntan a Ana Bárbara, se nota que ese tema no lo voy a tocar. Porque si hubiera sido otra cosa, pues sí. Sí. Pero algo tan ruin. Que es muy ruin el chantaje, una extorsión, son cosas... Es de lo más ruin que puede hacer un ser humano. Bueno. Bueno.